Hola Cuinetas, os dejo una receta que os va a encantar, una quiche de puerros y jamón, súper fácil y rápida de hacer. Necesitaremos un paquete de masa brisa, un puerro y una patata grandes, cuatro huevos medianos, 200 de nata del 35, un paquete de jamón picado de unos 200 gramos, sal, pimienta negra y pimentón de la vera un poquito. Primero de todo limpiaremos y trocearemos bien el puerro, lo reservaremos. Haremos lo mismo con la patata pelada, cortada a trocitos pequeños y dispondremos una cazuela o una sartén con un poquito de aceite y rehogaremos primero de todo la patata. Cuando ya tengamos la patata añadiremos el puerro que se rehogue también. Seguidamente pondremos el jamón picadito, le damos un par de vueltas y añadiremos un poquito de pimienta negra y un poquito de pimentón de la vera. Mientras tanto iremos batiendo los cuatro huevos junto con la nata líquida. Batiremos a mano, no hace falta batidora de varilla, simplemente con el tenedor ya os quedará bien. Mientras tanto retiraremos el fuego y dejaremos templar el relleno. Lo añadiremos a la mezcla de huevos y nata, mezclaremos bien y esperaremos a rellenar una base de tartaleta con la masa brisa. Pincharemos un poco el fondo. Seguidamente añadiremos el relleno. Igualaremos, nivelaremos y lo pondremos al horno precalentado a unos 200 grados aproximadamente 30 minutos. Y ya la tendréis lista para degustar. Ya veréis cómo os gusta. Las variaciones que podéis hacer en el relleno. Podéis probar con gorgonzola y cebolla caramelizada o bien con gambas y champiñones.